Con una guitarra y la voz cascada, él me lo cantó. Tocaba y miraba como si buscara en mí la emoción. Había puesto el alma porque una conversa quería llevar. Ese paso doble que en los mostradores se canta con paz. Si es de xiricota o si es de comparsa, ustedes dirán silencio, silencio, silencio. Que esto es caí, caí. Si no se te levanta el bello, esto es lo que hay. Hoy quiero vestir a mis letras con notas de antaño. Quiero cantar como cuando era un niño, poniéndole sentimiento y cariño. Y esto se pierde en la rivalidad. Con cuatro acordeí, dos caramados. El paso doble de tres por cuatro, con nada el mundo se fue con Panamá.